Bienvenidos al segundo vídeo sobre cómo usar el catálogo en línea de las salas de lectura de la Casa de la Literatura Peruana. En esta oportunidad te enseñaremos cómo realizar una búsqueda básica. En primer lugar ingresa al catálogo en línea mediante la imagen presente en el sitio web de la Casa de la Literatura. A continuación explicaremos brevemente los elementos que conforman la sección de búsqueda. Primero, selección del criterio de búsqueda, que puede ser por título, autor, tema, entre otros. Segundo, registro del término de búsqueda. En el recuadro de texto escriba su término de búsqueda. Puede ser el nombre y apellido de uno o varios autores, el tema de su interés o el título de un libro u obra. Tercero, selección de las salas de lectura. Las salas de lectura albergan diferentes tipos de colecciones, tales como la Sala 10, con colecciones especializadas en investigación, educación y promoción literaria, así como de literatura peruana y universal. La Sala Cota Carvalho, colección de literatura infantil. La Sala 9, colecciones con la producción literaria de Mario Vargas Llosa, literatura juvenil, temas interdisciplinarios, entre otras. Finalmente, la Sala de Café Literario, con una colección variada para la lectura ágil y amena, además de diarios de circulación nacional. Ahora ya conoces los elementos que conforman la sección de búsqueda, por lo que pasaremos a desarrollar un ejemplo. Buscaremos libros escritos y relacionados con José María Arguedas. Como criterio de búsqueda, seleccionamos catálogo de biblioteca. Luego, digitamos el término de búsqueda José María Arguedas. Y finalmente seleccionamos todas las bibliotecas. Con ello, la búsqueda del término José María Arguedas se realizará a través de todos los criterios de búsqueda y en todas las salas de lectura. Presionamos el botón Ir y nuestra búsqueda quedaría así. Listo. Hemos realizado nuestra primera búsqueda empleando el catálogo en línea de las salas de lectura. En un próximo vídeo te enseñaremos cómo emplear algunas herramientas para mejorar los resultados obtenidos y cómo reconocer la información presentada en cada registro bibliográfico. Te invitamos a explorar el catálogo en línea.